En los últimos años hemos vivido una aceleración, como tú dices, del concepto de sostenibilidad en las ciudades. Los vecinos y las vecinas se han vuelto mucho más exigentes en esta materia. No solamente quieren una prestación de servicio por parte de las administraciones que cubra sus necesidades, sino que exigen que sea una prestación de servicio sostenible. Todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, las administraciones, que los cuidemos, pensando no solo en esa prestación de servicio inmediata, sino en las generaciones futuras. En concreto, en Sadeco, arrancamos un proyecto en 2019 consistente en producir energías limpias, compatibilizar el casco histórico con la generación de energías. Y, por otro lado, la energía limpia va a estar focalizada en Sadeco, hacia la producción de energía limpia, produciendo hidrógeno verde y energía solar. Con lo cual, el impulso en estos años en Sadeco ha sido muy importante y yo creo que se genera una inercia difícil ya de salir. Independientemente de los gobiernos que vengan, hay una inercia de gestión que va a ser muy positiva para la sociedad.